Bienvenidos a su canal al estilo Chef Roger, el día de hoy traemos un riquísimo menú semanal de ensaladas pues bueno ustedes han cumplido con más de 3000 likes en la semana en el video del menú semanal que subimos los lunes pues a mi me toca cumplirles con el menú semanal de ensaladas que les promete y pues aquí tenemos el video de 6 recetas de ensaladas para tu semana de lunes a sábado, recuerden que los domingos no se cocina para que tengas variedad, tengas contrastes de sabores y tengas muchas opciones de algo saludable de entrada en tus comidas, en la cajita de la descripción te voy a dejar los links hacia los otros menús semanales que hemos hecho y pues vamos a comenzar, lunes ensalada de salchicha, voy a cortar un par de salchichas, también cortare unas zanahorias en tiras, si gustan las pueden pasar por un rallador, utilizaré también un poco de queso panela, lo cortare en cuadritos y por último cortare un par de rebanadas de pan blanco para hacer los crutones, recuerda que esto es solo la idea, tu puedes agregar los ingredientes extras que te gusten, primero freiremos las salchichas con un poco de aceite, las vamos a ir moviendo y las sacaremos cuando estén bien doraditas, aquí están perfectas reservamos, en el mismo tartén pondré el pan que cortamos a fuego muy bajo, para que el pan se vaya tostando sin quemarse, moveremos para dorar el pan parejo, vean como nos ha quedado, así está perfecto, usare un poco de lechuga romana troceada, pero pueden usar la que sea de su gusto, o incluso alguna mezcla, le pondré un poco de zanahoria, las salchichas fritas, el queso panela, los crutones, y pondremos aderezo de su gusto, yo les recomiendo este de chile jalapeño o el aderezo aurora, que están en el canal, abajo les dejare los links, también pueden poner su aderezo, y todo esto en un bowl, esta preparación es como si te comieras un hot dogs, pero en ensalada, martes ensalada cesar, la lechuga que se usa tradicionalmente en esta ensalada, es la orejona larga, la vamos a deshojar así, las desbaratamos muy fácilmente, ahora las lavamos muy bien, en la caja de la descripción te dejaré el link para que veas como se lava una lechuga, mientras haremos unos crutones con pan blanco, puede ser bolillo, baguette, cualquiera funciona, los pondremos a tostar en una sartén a fuego medio, vean como van les daremos la vuelta, ahora dejaremos dorar por el otro lado, es la anchoa, yo utilizo esta, usaremos unos 4 filetitos por persona, esto puede variar al gusto, en esta ocasión voy a preparar para 4 personas, las vamos a machacar así, hasta formar una pasta, le agregaremos una cucharadita de mostaza de Dijon, si no tienen esta, utilicen la regular, le agregaré unos cuantos dash de salsa inglesa, y un solo dash de salsa maggi, el jugo de medio limón, esto también puede ser al gusto, y un poco de pimienta molida, mezclaremos, por este lado tenemos un par de huevos, les vamos a agregar agua hirviendo, y lo dejaremos por un minuto nada mas, esta ensalada en los restaurantes deben de advertir que se usa huevo crudo en la preparación, vamos a abrir los dos huevos, vean esta en su punto, así es como me gusta, y mezclaremos muy bien, ah se me olvidaba, hay que poner un poco de ajo picado, y vamos a agregar aceite de oliva, yo le puse el que sobro de la lata de anchoas, un par de cucharadas estará bien, se utiliza solo el centro de la lechuga, unas 6 aproximadamente por persona, pero actualmente se utilizan de otras maneras, también se sirve troceada, utilizamos todas las hojas, para terminar el aderezo, pondremos un par de cucharadas de queso, antes de servir, mezclamos y esta listo, vamos a poner las lechugas y las revolcamos muy bien, las servimos, agregamos un poco mas de aderezo, le pondremos unos crotones arriba, y un poco mas de queso parmesano rallado, así esta perfecta, la troceada se prepararía así, ponemos la porción de lechugas, mezclamos muy bien, y servimos con sus crotones y queso, esta versión se usa mucho, como acompañamiento para un bistec asado, unas milanesas, una pechuga asada, etc, miércoles, ensalada de espinacas, en esta ensalada vamos a utilizar aproximadamente 4 fresas, por ensalada, las voy a partir en 4, y vamos a utilizar un mango, esta receta es para dos personas, vamos a sacar la carne de nuestro mango, y lo voy a rebanar, de una manera muy sencilla, así, como base para esta ensalada vamos a utilizar espinacas, ya están lavadas y desinfectadas, procuraremos agarrar las hojas mas pequeñas que encontremos, y lo único que voy a hacer es trocearlas, ya sea en 2 o en 3, dependiendo del tamaño que estén, todas nuestras hojas, y reservamos, y vamos con nuestro último ingrediente, voy a hacer unas pequeñas bolitas de queso crema, siento que es una buena combinación, de espinaca, de fresa, de mango, queso, espectacular, para esto voy a hacer las pequeñas, voy a hacer unas 6 por ensalada, y ahora las voy a revolcar en ajonjol y tostados, voy a refrigerar un poco estas bolitas, para después poderlas manejar mas facilmente, unos 5 minutos al congelador, tostamos nuestras bolitas de ajonjol y las voy a partir en dos, voy a mezclar mis fresas, con mi mango, voy a mezclar bien, y ahora si ahi va lo mas importante de todo, y voy a terminar con mis bolas de ajonjol y ahora vamos a darle un poco de altura a esta ensalada, esta es una ensalada muy sencilla, muy facil y practica de hacer, por lo pronto así dejamos esta, pues ensalada de camarón, voy a utilizar una taza de jotes y la voy a cortar de esta manera, quitándole el rabito y en diagonal, los voy a poner a precocer en agua con sal por 10 minutos, mientras iremos limpiando nuestros camarones, recuerden quitarle esta tripita negra, como lo hago aquí, vamos a hacer una marinación, con 2 cucharadas de vinagre blanco, lo pueden sustituir por algún otro de su gusto, un poco de sal y le pondré estragón, esta es una hierba que les dará un rico aroma, entre menta, hojas de limón, la pasare por un colador, para que salga mas fino, pueden usar una hierba al gusto, le pondré un poco de pimienta y mezclaremos muy bien, ya se han precocido los cejotes, los quitamos y los refrescamos, y los pasaremos por la marinación, los retiramos y ahora pasaremos los camarones, solo por un minuto, y nos vamos a la lumbre, primero sellare los camarones, con un poco de aceite a fuego alto, por un minuto por ambos lados, los reservamos y ahora pondremos los cejotes, los saltearemos por un par de minutos, al final volvemos a agregar los camarones que ya están precocidos y guisamos por un par de minutos mas y están listos, los dejaremos enfriar, en esta ocasión estoy utilizando una mezcla de lechuga romana e italiana, ahorita les preparare solo una porción, con las cantidades que les di, podrían alcanzar hasta para 4 ensaladas, y marinaremos con una cucharadita mas de vinagre y sal, vieron, muy sencilla, rápida y vistosa, recuerda ponerle like al video, viernes ensalada de lechuga y espinacas, para comenzar pondremos un par de huevos a cocer, los dejaremos por 10 minutos para que estén bien cocidos, voy a utilizar dos trozos de surimi, voy a partir a la mitad y después en tiritas, nos quedara así, como si fuera deshebrado, haré esto con las dos barras de surimi, voy a utilizar un par de pimientos, en esta ocasión estoy utilizando amarillo y anaranjado, pero usen los del colores que quieran, vieron como se limpia un pimiento facilmente, cortarlo en tiras muy finas, lo mas fino que puedan, haremos esto de igual manera con nuestros dos pimientos, pondremos un poco de agua con hielo, y ahora voy a agregar mis pimientos cortados, vamos a dejar nuestros pimientos por 5 minutos en nuestra agua fria, han pasado nuestros 5 minutos, vamos a retirar nuestros pimientos, en lo que hicimos esto, nuestros huevos ya están, los vamos a pelar y reservaremos para preparar nuestra ensalada, en esta ocasión voy a preparar mi ensalada con mi base de espinaca y lechuga, ya tengo aquí bien lavada y desinfectada mi espinaca y mi lechuga, pero igual pueden utilizar ustedes lechuga romana o lechuga orejona, la que a ustedes les agrade, vamos a mezclar todos nuestros ingredientes en un tazón, voy a agregar aquí mi aderezo, aquí los aderezos pueden variar, podremos agregar uno de ajonjolí, uno dulce, uno salado, en esta ocasión voy a hacer con mi aderezo de miel y mostaza, y revolcaremos todo esto, para completar nuestra ensalada y ponerle mas proteína, voy a poner mi huevo, un poco de amaranto, aquí ustedes pueden cambiar o combinar alguna semilla, nueces, pistaches, ajonjolí, bien podrían ir junto con la mezcla, recuerden que el sabor es del que ustedes gusten, inclusive cambiar varias cosas, pudiendo cambiar a lo mejor el surimi, por un poco de queso fresco, etc, sábado ensalada de verduras asadas, voy a cortar el mejote en dos o tres partes, esto será al gusto, quitándole los rabitos, a mi pimiento le cortare las tapas, luego vean este corte, para sacarle las semillas, este lo cortare en cuadros regulares o en tiras, y ahora la cenarela, partiré lo largo con un grosor menos de medio centímetro, un par de champiñones que vamos a filetear, pondré a precocer las cosas que estén duras, como la zanorea y el ejote, en agua con sal por 10 minutos, después de esto la sacamos y refrescamos, ahora para mi marinación pondré dos cucharadas de vinagre balsámico, pueden utilizar algún otro que sea de su gusto, en esta ocasión utilizaré esta mezcla de especies italianas, si no cuentan con este utilicen algunas especies que tengan en sus casas, la pasaré por un colador para quitar las partes muy gruesas, ahora le pondré un poco de pimienta y una cucharadita de aceite de oliva o regular, mezclaremos muy bien y marinare mis verduras aquí, el pimiento, el ejote y las zanahorias, vamos a poner en un sarten un poco de aceite y vamos a asar las verduras, hasta que tengan un color doradito, las retiraremos, estas ya tienen un color doradito, las vamos a retirar, recuerden que ya están precocidas, ahora todo lo demás ya esta asado, lo vamos a reservar, el champiñón lo recomiendo ponerle aparte, con un poco de aceite y que no estén encimados, los pondré a fuego medio y les pondré un poco de la marinación, si es necesario un poco mas de aceite, los voltearemos y vean que bonito color, este es el punto que queremos, ahora usare una base de italiana con un poco de lechuga romana, recuerden que las lechugas también pueden variar, a las que sean de su gusto, cortare mi zanahoria en tiras o en cuadros para que no queden muy toscas en la ensalada, ahora mezclaremos con las lechugas, le podemos poner un poco de marinación aquí mismo, para que se integre muy bien, o al final ya que este montada, un par de cucharaditas, quedaran muy bien, y el sabor ya verán que esta sensacional, y pues que les parecieron estas riquísimas ensaladas, en el canal tenemos mucha variedad de ellas, aquí les muestro unas 6 para toda tu semana y todavía quedan muchas mas, también tenemos aderezos por si te interesan algunas combinaciones de estos, pero todo esto ya sabes en la caja de la descripción también te los dejo, no hay mucho que decir, simplemente ponme en los comentarios, cual es la ensalada que mas te gusto, cual es la que si vas a hacer, la que dices esta se me antojo, vamos a prepararla, pues bueno, comenta aquí abajo cual de ellas es la que te gusto mas, recuerda que por aquí te voy a estar dejando los links hacia otros videos, solamente tienes que tocar en la ventanita del video que mas te interesa ver y te vas de inmediato hacia el, asi que por lo pronto es todo, yo me despido y nos vemos a la proxima, chao. Gracias. Gracias.